No me voy a llamar, en seguir hasta donde estés Esta mujer más bella del planeta, igual de tierna, de hermosa y de covienta Aunque no haces mi atención, me sigues preocupando cuando te vea bien la devoción No soy yo, pero me sigues cruzando, me sigo pensando, me estoy esperando Madre mía de mujeres, en la tierra, de las mujeres, en la tierra, de las mujeres, en la tierra Cuando te vas a sentir la queda, siempre en esta compañía Aunque cuando nos tomamos la vida, en esta fría Te vas a sentir a la charla, de las mujeres, en la tierra, de las mujeres, en la tierra Y en la coerción que hiciste, cuando te vas a sentir la belleza, siempre estaba enamorado De mi cara, de mi cara, de mi cara, y este hombre, no es tu ninguna nos esta perro para uno chico крутito una piernas y encima si puede que yo por qué es estar bueno mamá hop bla estamos zone chico pan ahora anda van i di done ¿Qué sé cuánto? ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¡Muchas gracias! Bueno, para despedirnos...